Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso e inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes mi aura y me causas defectos Veo arcoiris, estrellitas y el edén Yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Como Dios no se equivoca, te prefiero cien por ciento en desnudez Eres migotinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi exceso Que minutos se hagan horas devorándote, mujer Eres afrodisiaco, exquisito, me excita sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro And baby, you, you are my lady It's more than sexual and you make me complete You need this in your life Or you can feel me, mami The king The king Stays king Siempre fui un enigma que nadie pudo entender Navegando entre mujeres saber que me pueda complacer Y llegaste tú, mi loca amante, me haces bien Y eres afrodisiaco, exquisito, me excita sin fin Y yo, has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Y yo, has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro My baby, my lady And you make me complete Girl Yo, 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 yo Gracias.